Asegurar la zona. Vamos a matar a todo lo que se menea. Matchmaking, right and one. How much marking got? How much marking got it right? Haciendo partidas, consigo un correcto por una vez. Que le sale bien una partida, a lo mejor. Un matchmaking. No sé si lo entendió. Pues que le ha salido por primera vez un... Un dicho a la partida bien. Ah. Breve bajo nivel. Si. Que todos somos de nivel bajo. Tio, todos... Ah, bueno, no, no. O sea... Solo tres somos reclutas. Bueno, pues nada, antes vamos a la encarga. Encarga. Principio azul. Empecamos. Voy por arriba. No sé si estoy en la planta baja o... Pues es que esta zona no me la conozco. No, joder, ya me ha matado. Ya me ha matado. Estoy más perdido, macho. No hay narices. Vale, vale. Estoy viendo a ti a un buen hombre. Vale, vale. Estoy viendo a ti. 10 segundos para ir. 10 segundos para ir. Muy bien. Buena, buena. Huye, huye, corre. 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 Estás claro para engañar. Vale. Vale. Joder, no paran de detectarme, macho. No sé... Tendrán una cámara por ahí. No sé, no sé. Esa vez. Vale. No sé. Sí, no sé. Buenas tardes. He visto que se ha cargado a uno de los nuestros. No sé. Si no, no sé. No sé. No sé por arriba, ya. Este tío es que se ha cargado a uno de los nuestros. A lo mejor ha sido sin querer, eh. Joder, sin querer. Pero si estaba fuera, macho. Como cuando se lo va a hacer sin querer. Proceso de asegurar el objetivo detenido No No hay que poner a disparar Solo quedamos dos Suerte Mario Suerte ¿En serio me mata este tío? Joder Lo flipo ¿Qué dice el tío? Que alguien está hablando One team kill, one kill by booby trap He muerto por una bomba Trampa o algo así Me he cargado una cámara Me había detectado He muerto por una bomba trampa He matado a uno ¿Estás solo? He matado a uno Pero me ha matado a otro por detrás Bueno, da igual Esa es uno contra tres No, no, no se han machacado Bueno, voy a ver qué es lo que hace aquí Que da uno Es let's Venga, no es let's ¿Qué tú puedes, campeón? ¿Qué está haciendo? O sea, está yendo aquí por aquí arriba Da igual, si... El tipo juega en nuestra contra No, dice... Toma, con calma Es tres contra uno Es verdad Este se ha acercado uno por la izquierda, creo No ¿Qué va a hacer? No, no se Pero bueno, se va tocando el tiempo Pues si se acaba el tiempo ¿Es malo para nosotros o para ellos? Para ellos Yo, bueno, para nosotros, claro Perdemos nosotros Se supone que nosotros tenemos que eliminar a los... Bueno, a todos los terroristas Y si no los eliminamos, tardemos Claro, es verdad No, no termino medio Venga, tío Aunque se lo tire una barra o nada Para ver qué pasa No Al menos podría haberlo intentado Ya, ya, pero es que es de una buena gran derrota segura igualmente Bueno, pues nada Hala, venga Vamos para allá ¿También? ¿Running? ¿Lo alto o roof? Me meto cerca de las escaleras No teníamos altales leads Ha cogido y se ha ido Después de esta partida podemos probar tú y yo solos Si se puede Si no tengo que irme O sea, después de terminar estos No esta partida, sino la completa Perder completamente Es que aquí lo que habréis que hacer más que soforzarse es poner Dedicación a poner trampas Op 4, located the biohazard container Pues venga, va ¿Qué me he puesto en eso? Ahí, bien, bien Tenemos que proteger a... Digo, tenemos que... ¿Hay algún rehén o algo? ¿Qué es lo que tenemos que defender? No, 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 esto es de un... ¿Cómo es esto? Un match Un match Un... ¿Un qué? ¿Qué dices? Bueno, es un equipo contra equipo Ah, un deathmatch Sí, un deathmatch No, tenemos que defender algo Creo, ¿no? Qué bueno, tío Ay, Dios, que no puedo matar al pobre Ha muerto uno de ellos Joder, se ha suicidado Ha dicho, tengo que enfrentarme a reclutar Me suicido Viene ya Sí, sí, esto va a volar un... No, no, no Ah, qué hijo de puta No, tío El natisco Ah, coño, desde arriba Yo creía joder, macho Que yo pensaba que estaba disparando desde el... Bueno, que habían entrado desde la esquina Idiota, dice el natisco ¿Estás matado ya, no? Sí Sí, sí, joder Me has dicho que me han matado desde arriba Uy, mario Esto tiene nada la pinta No vamos a ganar ni una, tío Nos están fusilando Vamos a bajar el SAS A ver, a ver, a ver Este mismo Corridoras, pues también Ya está Recruits Lo decía yo Recruits Pero he dicho, ¿no? No, no Entonces es como... Has hecho con L Escríbemelo por Steve Recruits ¿R, R, E, C, R, U, I, T? ¿R, U, C, R, U, C? No, E, R, E, C... Joder, ¿qué coño has estado... A ver, R, E, C, R... Luego me lo escribes Joder, macho No sabes de LCA Sí, pero ahora, espera. Vamos a buscarlos. ¡Ay, no, no, no! ¡Nak, chico! Me he quedado con tu puta cara. ¡Tío, no veo a nadie! Es que siempre pasa igual. Pues nada, están en el segundo piso. Hace que les ha gustado. Eso no es bueno ese piso. A ver quién tira lo que sea. Me han detectado. Uno, dos, ¡vaco! ¡Hala! Ah, por culo. ¡Hostia! ¡Ah, me he hecho pupa! Yo también, porque ese equipo ya me he tirado. ¿Por dónde están? Pues aquí hay uno. Vale, muy bien. Ya, empezamos perdiendo. Vale, voy para la derecha. Vale, voy para la derecha. Voy, voy, voy para arriba. ¿La has matado? No, pero la ha matado un compañero. Como le he estado haciendo su presión, parece que he estado más pendiente de mí que el del otro. Bien, bien, bien. Joder, con el puto micrófono. Se me ha quedado en el último vuelo. ¿Qué hace? Pues el puto micrófono, no lo sé, mira. Se me ha quedado en el último vuelo. Me han detectado. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? No sé ni dónde están estas gente. Puedes marchar, ya te he visto y... Vamos a tomar por culo, venga. Mario, planto. ¡Va! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Coño! ¡Mira, mira! ¡Uno por ahí, cuidado, cuidado! Vale, pues al izquierdo al fondo, eh. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Fondo derecha. Fondo derecha. Pero me ha matado. También a ti. Sí. Sí, lo he visto. Lo he visto antes de que entrásemos. Lo he visto, tío. O sea, joder. Es que son demasiados probos. Y bueno, se nota, eh, se nota. Que cuando tienes comprado el juego, con los personajes estos... Todos los amigos han sido eliminados. Ya, ya. Tienen otro equipamiento, además. Tienen, bueno, no sé si equipamiento, pero bueno. También es que tienen... Sí. Las armas son un poco mejores. No, tío. Vale, echamos una partida tú y yo. Vale. A ver cómo nos piramos de aquí. Mira, el segundo yo. ¿Eh? ¿Has visto? El Naxi que lo ha hecho tan mal que ni siquiera se ha quedado. He sido el segundo, chaval. O sea, ya dos veces que he sido el segundo. Ah, no. Ha sido el último para lo variar. Invítame...